El Ministerio de Salud entregó medios de transporte al SILAIS Madrid de Nicaragua. La entrega oficial se realizó en el Centro de Insumos para la Salud en Managua. Otra entrega más de medios de transporte dignos para que las acciones de trabajo en cada territorio, en cada municipio, en cada sector se fortalezcan. El director del modelo de salud familiar y comunitario, Samir Aguilar, agregó que a través del modelo de salud es posible llegar hasta la comunidad y estos medios de transporte garantizan que el personal de salud se traslade desde los municipios hasta las comunidades. Nuestro modelo de salud permite llegar hasta la comunidad y estos medios de transporte garantizan que nuestro personal de salud se traslade de los diferentes municipios hasta las diferentes comunidades. Esto permite que se desarrollen acciones como brigadas médicas que se están movilizando a las comunidades. Cada 15 días estamos movilizando a los especialistas, a los diferentes sectores de salud, municipios, para llevar esa salud especializada a las comunidades. Considerando que estamos siempre impulsando a llevar la salud gratuita, de calidad y calidez, a los grupos y familias vulnerables que tenemos en nuestras comunidades. Para Noticias 12, Luisa Centeno.